Amigos, decíamos que tenemos que tener a los mejores y qué placer recibir a uno de los más importantes peritos en informática forense de España, nuestro gran amigo David Soto Álvarez. David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy bien, muchas gracias por llamarme, aquí estamos. Bueno, un gran amigo que desde Cádiz está haciendo un trabajo realmente encomiable en pos de la seguridad informática en toda Andalucía. Realmente David está haciendo un trabajo magnífico, un perito muy, muy reconocido y quería que nos contaras esa noticia que nos habías comentado con respecto a esa sanción de un hotel, ¿verdad? Por proteger los datos, por no proteger los datos de sus clientes y que fueron además esos datos utilizados en un ciberataque. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ello? Sí, bueno, el tema es que hay un hotel que la agencia protección de datos ha puesto una sanción porque, bueno, ha habido un hotel en cuanto a la gestión de toda esta información y de los datos. Ellos tenían datos en correos electrónicos y tal y, bueno, parece ser que han accedido y, bueno, pues han hecho uso de toda la información de esos clientes y, bueno, pues la agencia protección de datos ha puesto una sanción. Yo también quiero, en mi época, hace unos años como profesional de IT, de un complejo hotelero, también quiero quemar una lanza en favor de los hoteles. Quiero decir, no hay que criminalizarlos tampoco. Ellos tienen muchísima información, manejan un flujo de clientes tremendo y hay que ponerse un poco también en el papel del hotel en cuanto a la gestión de la seguridad. Booking, por ejemplo, que es una de las plataformas que se utiliza mucho en las reservas, últimamente hay muchos ataques a través de Booking que suplantan la identidad de un hotel y hacen creer al viajero que están hablando con Booking a través de un chat cuando realmente es un ciberdelincuente, con lo cual hay que tener cuidado con esos enlaces maliciosos que te pueden mandar para confirmar o pagar una reserva. En definitiva, hay una parafernalia alrededor del mundo hotelero porque hay muchísima información que se mueve en torno a él. Sí, además en torno a lo que tú estabas precisamente comentando, David, al parecer han secuestrado esa cuenta de uno de los funcionarios o uno de los responsables empleados del hotel y a partir de ahí fue que se empezó a escalar privilegios dentro de esa estructura, ¿verdad? O por lo menos extraer esa ingente cantidad de datos para luego utilizar esos mismos datos de los clientes para perpetrar, como tú bien comentabas, a través de WhatsApp y demás, una serie de estafas, ¿no? Los clientes al final reservaban, les remitía a alguien que en nombre del hotel se ponía en contacto con ellos para confirmar esa reserva y luego con ese enlace malicioso daban ese enlace, visitaban la web y ahí introducían sus datos bancarios. Realmente hay que reconocer que era un sistema bastante ingenioso, ¿no? Sí, ya te digo, últimamente a través del chat interno que tiene Booking con los clientes, si suplantan la cuenta de un hotel, pues pueden suplantar al hotel perfectamente, el cliente se cree que está, el viajero se cree que está charlando con el hotel o con el establecimiento hotelero y realmente lo está haciendo con un ciberdelincuente que le va a mandar un link para que confirme una serie de datos o haga un pago o etcétera y bueno, al final realmente se produce la estafa, la típica suplantación de toda la vida. Aquí hay mucho tema que hablar en el mundo de hotelero, como te digo, de la información, por ejemplo el tema ahora de los DNIs también, cuando llegas a hacer un check-in. También hay que ponerse desde el punto de vista del hotel, ¿no? Que si tienes un grupo y una rooming list preparada, pues luego tienes que procesar todos esos DNIs, entonces utilizan mecanismos, pues bien, o escanean el DNI y hacen una técnica de OCR para estar en los campos, en los valores de los campos interesantes o lo más moderno que he visto es que directamente leen el chip del DNI y ya te cogen los datos. Pero en cualquier caso, la gran mayoría, no hay que alarmar tampoco, la gran mayoría de hoteles y cadenas hoteleras tienen software que están totalmente certificados y cumplen todas las normativas. Esto ha podido ser un descuido o cualquier tipo de mala praxis que ha tenido el hotel y han conseguido escalar una cuenta con determinados privilegios. Sí, además les han sancionado, la Agencia de Español de Protección de Datos ha sancionado a este hotel. Booking dice que no tiene nada que ver, que ellos son sencillamente intermediarios o proveedores del servicio, pero bueno, yo creo que en este caso el hotel, como tú bien dices, también un hotel de las grandes cadenas, pero sí que esperemos que haya aprendido la lección y todos también los hoteles también, y como tú dices, apoyar ese mensaje en cuanto a la seguridad. Realmente, por la ingente cantidad de turistas que recibe España cada año, realmente podemos decir que el sector turístico está completamente seguro en este sentido y podemos estar muy orgullosos de la industria hostelera en España en lo que a ciberseguridad se refiere. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vamos a llamar más veces para tenerte aquí y recibo un fuerte abrazo. Gracias. Encantado y encantado de hablar contigo, Gaby. Un saludo, un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias, David.